Hola, hola amiguitos, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Achu y ahora sí comencemos con el video del día de hoy. El video del día de hoy va a ser sobre videos nunca antes vistos de nosotros dos. Así que pues vamos con Simba. Hola amiguitos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal. Y presentamos videos nunca antes vistos. ¡Ay! ¡Te me socorré! ¡Soy yo, tonto! ¡Y esto es mi hermanito Achu! ¡Jeje! ¡Corte! ¡Andale hermanito, vamos a jugar! ¡Di que sí, por favor! ¡Vamos! ¡No hermanito, no quiero jugar! ¡Ya te dije! Bueno, si no quieres jugar conmigo, al cabo que ni quería jugar contigo. Así que adiós. ¡Ay no hermanito, espérame, espérame! ¡Yo sí quería jugar contigo! ¡Ahí voy! Bueno, entonces hermanito, ¿a qué vamos a jugar? ¡Dime! ¡Hermanito, préstame atención! ¡Ah! ¡No quieres! Entonces voy a acostarme aquí al lado a hacer la dormición gatuna. ¡A dormir junto con mi hermanito! ¡Ay no Karen! ¡Hoy no quiero grabar! ¡Estoy muy cansado! Así que no me molestes, por favor. ¡Ah! ¡Limpiarnos las patitas! ¡Eso! ¡Vamos a limpiarnos la otra patita! ¡A limpiarnos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ay! Ya que como hemos terminado de grabar, nadie nos ve. ¡Jeje! ¡Y esto es limpiarnos la patita para que no quede suya! ¡Eso! Después de la grabación, de grabar el video, hay que limpiar así toda la manito. ¡Karen! ¡Verdad! ¡Ay no me estarás filmando! Que no pueden ver que eso es lo que hago después de grabar videos, porque voy a quedar en mal. ¡Karen! ¡No pondrás el video! ¡No me estarás grabando! ¡Te lo estoy advirtiendo! ¡Por maravilloso! ¡Si no te despido! ¡Ya no vas a ser mi asistente! ¡Karen! ¡¿Qué estás haciendo con esa cámara?! ¡No Karen! ¡Va! No voy a hacer videos. ¡No lo vayas a subir! Ahí está Simba, dice chulovers, miren ve, así es Simba después de grabar, él termina muy cansado, aunque él no hace casi nada, pero igualmente se cansa, por ahí está él haciendo la dormición Ahí está Simba, ve, saluda Simba a la cámara No quiero, estoy con mucho sueño Tengo mucho sueño chicos, sí, esto es lo que somos después de grabar un video Tengo mucho sueño chicos, así que, ay me despido Ay no, qué lindo ser un Michi, ay como cojo sol, Karen, qué estás haciendo, Karen, estoy como en mi día libre, así que pues déjame estarme grabando, por favor Ay no, Karen, ya deja de estarme molestando, por favor, no me dejan ni dormir Porque es que no tienes nada que hacer Karen, verás, te voy a morder, deja de estarme molestando, por favor Eso Karen, ráscame, ráscame la cabecita, sí Ay, qué lindo estar durmiendo, ay mis achuladas, no me había dado cuenta que estaban aquí Bueno, así soy yo después de grabar un video, Karen, por favor, déjame estarme cogiendo Ay no, Kir, déjame dormir, por favor Eso, 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 ráscame la pancita, uy si, muchas gracias Karen por rascarme la pancita La en medio de la oscuridad Hola La exploración por aquí, papi, ¿verdad de vos? La hora de juegos Bueno, en ese entonces Simba se creía un michi luchador porque le gustaba pelear con las manos de Karen Ahorita estoy jugando con Karen porque mi mamito se fue ¡Au! Quedé aquí cuidándome Karen ¡Au! Estás haciendo dormir Espérame, espérame Karen, ahí voy a ayudarte Yo soy un gato plomero, espérame, ahí voy a subir ¡Ah! ¡Ay no puedo, no puedo! ¿Cuándo podré subir una escalera? ¡Pírame Karen! ¡Yo te quiero ayudar! ¡Por favor! Es que no puedo subir esta escalera, está muy difícil ¡Ay yo no quiero ir! Mejor me quedaría acá abajo Ya que no puedo subir las escaleras ¡Ay! ¡Qué sexy que me veo! ¡Mmm! ¡Yeah! Y aquí mis Hachulaban, les voy a mostrar cómo es Simba en realidad y cómo me trata ¡No estás temblando! ¡Estás temblando! ¡No, no! ¡No! 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 Ay, bueno, ya Simba, deja de estar molestando, ya, párale. Toma Simba, toma, toma, eso. Patada izquierda, patada derecha, toma. ¿Por qué? Por andar me he hecho molestoso, ahora te tienes tu merecido. ¿Qué estás haciendo, Karen? No, Karen, no, todo el amor puede ser para mi hermanito Chu, no, no, ahí voy yo. No, mi hermano, es el otro. Bueno, amiguitos, no se olviden de suscribirse a mi canal y activar la campanita de notificaciones y darle like a mi video. ¡Adiós, los quiero!